Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Insólito y es tremendo. En Monterrey, Nuevo León, el destacado empresario Javier Garza Lagüera fue herido en una pierna por su hermano Ricardo. La agresión tuvo lugar en la residencia del empresario ubicado en la colonia del Valle de San Ángel, en el municipio de San Pedro. Las primeras investigaciones revelan que los hermanos discutían por problemas familiares. Además, una ambulancia trasladó a Javier Garza Lagüera a un hospital de la localidad que fue herido de bala. Su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro. Los hermanos Garza Lagüera pertenecen a una de las familias de empresarios pero de mayor tiempo y de mayor abolengo en el estado de Nuevo León. Su abuelo, don Eugenio Garza Sada, fue uno de los fundadores e impulsores de la industrialización de Monterrey en la primera mitad del siglo XX. A través de cervecería Cuauhtémoc, constituyó Grupo Visa, un conglomerado de 90 empresas, hoy transformado en el Grupo FEMSA, uno de los principales embotelladores de refrescos y de cervezas en América Latina. Don Eugenio ha sido por décadas un ejemplo para los empresarios mexicanos. El padre de los hermanos en pugna, Marcelo Garza Lagüera, fue presidente y director general de Grupo Orión, compañía de pisos y utensilios de cerámica. Falleció el 30 de julio del 2008. La familia Garza Lagüera fue fundadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y los dos hermanos se pelean a balazos. Uno ya está en el hospital. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.